Hola, hola, hola Lontitubers, antes de iniciar te quería preguntar cuál de estos criminales es tu favorito, no olvides comentar y vamos a repasar rápidamente las últimas novedades de Free Fire amigos, un piquecito entre los Sens y el 320 de Mr. Steven, aparentemente estaban en clasificatorias, anoche emparejaron y la escuadra de Steven logró derrotarlos, luego se fueron a un PvP por la escuadra. Por lo que estos chicos decidieron subir el video en el que emparejaron con la escuadra del 320, después de esto etiquetaron en sus historias de Instagram a varios de los integrantes que por supuesto iban a responder, no les agradó para nada que hayan fachado esta derrota y sobre todo que les hayan mandado el mensaje para que caigan en pique. Buenas noches, esto la verdad molestó un poco al 320 que pues simplemente le envió una respuesta de parte de la mamá del Free Fire que le dice díganle a los Sens que no me etiqueten en sus... bueno, que este juego nadie es inmortal y un PvP no define el nivel. Un mensaje muy respetuoso y con mucha educación que se le envía a el team de los Sens. Ahora amigos, aquí ustedes pueden disfrutar el resultado. No tenemos imágenes de este enfrentamiento, por lo que decidimos mostrarles a ustedes las estadísticas. Analicen quién mató, cuántas veces mataron, porque por lo que vemos esto se definió en una última sala con un último enfrentamiento y una kill más para el equipo de los Sens, cosa que fue muy parejo, muy pero muy parejo. Así que no creo que sea un motivo como para que haya que alardear esta victoria, chicos. No olviden dejar su like y qué piensan sobre este tema y un comentario positivo sobre todo esto, amigos. No olviden que estamos haciendo directos todas las noches para que puedan suscribirse al canal ahora mismo. Y YouTube les notifique para que vengan a participar por salas y diamantes, cracks. Recuerda votar por el criminal para ver cuál es el que más te gusta. Por otro lado, hubo otra pequeña polémica que se desató y es que ya acaban de conocerse muchas, pero muchas versiones de lo que sucedió entre Compares y la niña que se vio afectada de todo este tema. Compares ya le envió una respuesta que pueden revisarla en sus historias de Instagram. En el que él trata de explicarle qué es lo que sucede y de qué manera puede ayudarla. Por otra parte, la joven involucrada a todo esto aún sigue reclamando lo que ella dice que le pertenece. Esta película parece no tener fin porque semana tras semana hay un nuevo caso de venta de cuentas de Free Fire fraudulento, amigos. No olvides suscribirte al canal y dejar un like ahora mismo para traerte más contenido informativo.